Música Hoy hago el amor Con otra persona Miro el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona La soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también Que en el tiempo corre Ya no sé Qué me amó Qué habré dicho Yo no sé Qué hace entonces Que entiendo Se vive el amor Cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llegue a la luz Qué me amara